así es aquí en santa bárbara han iniciado a desfilar los más pequeños todos los niños de pre básica y es que se ve la alegría el entusiasmo el patriotismo de estos pequeños niños maestra placer de saludarle para hable como habla cuénteme hay alegría hay patriotismo en estos pequeños en ellos y lastimosamente que los adultos es poco el patriotismo porque porque hemos cambiado la cultura de nosotros ya no es la misma y a veces las autoridades lo defraudan a uno con la forma de actuar o sea que usted está molesta no no estoy molesta pero son cosas que se miran a la realidad ok muchas gracias a la maestra molesta niña como es tu nombre vos sos la india bonita de qué kinder luis landa te gusta desfilar bueno muchas gracias bueno continuamos aquí en esta cobertura de hsh estas bonitas niñas como es tu nombre valeria alejandra y lara velar cómo te sentís alegre alegre bueno muchas gracias miren una maestra que está enseñando a los niños cómo se baila cómo es que hay que llevar el ritmo en este bonito desfile de los niños y niñas de los distintos centros de pre básica maestra alegre contenta feliz feliz disfrutando de nuestros alumnos aquí tenemos el esfuerzo de los padres de familia y de todos felicidades los niños la viven la cosa la pasan bien en esta fecha excelente es un día muy especial para ellos para los padres y especialmente para nosotros los docentes que formamos toda esta todo este grupo de niños para que sean hombres y mujeres de bien para nuestro país honduras se han iniciado con pie derecho los desfiles entonces claro que sí con la bendición de dios siempre david muchas gracias vamos a finalizar este informe con estas pequeñas niñas que están aquí mire bailando ellas son palillonas junto a la expineda para hable como habla televisión digital les informó ángel david muñoz y y Gracias por ver el video.